Eh, Fanny, muy buenos días. Y bueno, pues, comentario que ya nos encontramos aquí, en lo que es el mundo interior del foro, donde en unos minutos más dará inicio a la ceremonia de la toma de protesta por tercera ocasión del doctor Javier Saldaña del Mazal. Y bueno, te sientes que, pues, han llegado muchos invitados especiales, presidentes municipales, algunos, pues, empresarios, han llegado también académicos, han llegado algunos invitados de otros estados de la república, también, pues, han estado los presidentes municipales, diputados, eh, pues, han, eh, eh, llegado, eh, aquí, al, al, al interior. Y bueno, eh, también ha estado llegando el rector saliente, José Alfredo, eh, Ramírez, quien, pues, eh, llegó en compañía de, eh, pues, de algunos directores. Comentarte que, también, pues, ya hemos visto llegada de algunos funcionarios, que, pues, pertenecen a esta importante, eh, eh, institución, como lo es la huevo. Y, pues, también, eh, también, se está esperando la, eh, la llegada, el arribo de la gobernadora, eh, Evelin Salgado Pineda. Y bueno, eh, hay algunas protestas por parte del sindicato del CESC hacia Aguas, que piden, pues, mejorías salariales, algunas peticiones. Y, y bueno, eh, vamos a estar atentos a, a, a esta, pues, de lo que es la toma de protestas. Se ha visto, eh, que llegó, también, el exgobernador Héctor Asturillo, el senador, eh, Manuel Añarbe Baño, también la alcaldesa municipal, Avelina López, también llegó Norma Otilia, Hernández, eh, y también el presidente municipal de Taxco, Mario Figueroa, y algunos alcaldes más de partidos políticos, pues, eh, han llegado, también, algunos líderes, eh, de estos partidos políticos. Y, bueno, pues, eh, la rectoría, eh, la Guadro, pues, es una casa que, pues, tiene mucha relación con, pues, parte de los, eh, de los actores políticos y organizaciones. Y, bueno, también, está la lideresa Adela Hernández Ángelito, quien, pues, está como dirigente de, eh, pues, de los trabajadores del Estado de Guerrero. Y, bueno, y, bueno, y, bueno, y, bueno, y, bueno, y, bueno, también, eh, también, eh, han dado aquí, eh, el sete de organizaciones, algunas sociales. Y, bueno, Fani, es, eh, el evento, el acto protocolario, que tenía, eh, el registrado, inicial, a las diez y media. toda una cobertura, lo que es esta toma de protesta de Javier Almazán, Caldaño Almazán, y bueno, pues estaremos aquí haciendo cobertura, transmisión de lo que será el desarrollo, de lo que será el desarrollo de la toma de protesta, el mensaje del rector, y el mensaje de la gobernadora será la participación de los actores principales de este evento importante, que vuelvo a repetir, todavía no da inicio, pero han llegado actores diferentes a esta toma de protesta de Javier, del doctor Javier, Caldaña Almazán. Vamos a estar muy al pendiente de la información, a la espera que inicie ya la toma de protesta del doctor, del rector de la Uagro, muchas gracias compañero, en unos momentos más, pues a través de nuestras redes de Gaceta 25, pues estará la transmisión de este evento, ahí todavía no han llegado grupos estudiantiles, algún tipo de estudiantes o... Sí, no, sí, han llegado de las diferentes, de las diferentes regiones, estudiantes, maestros, de esta institución, pues para, pues, pues darle la bienvenida al doctor Javier Caldaña, porque fue, pues ha sido un fuerte impulsor en cuanto a, pues, el sistema educativo de esta institución, que le vino a dar otra imagen, y bueno, el periodo que estará el rector entrante será dos mil, dos mil veintitrés, dos mil veintisiete, y bueno, también comentarte que también llegó aquí a este evento la fiscal Sandra Luz Valdovino, acompañada de, bueno, de medidas de seguridad, como, pues, 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 como es costumbre de alguien que, pues, se siente protegida, pues, ante tanta inseguridad, este, que está pasando ya como militar, pues bueno, llegó muy bien protegida, todo aquí, pues es estupuloso, este, pues hay seguridad en este, pues, en esta, en el mundo imperial, y bueno, estaremos al pendiente, vamos a hacer las transmisiones, ya está por arriba, el nuevo rector, este, están llegando poco a poco ya, este, algunos invitados, ya que el salón ya está lleno, por cierto, ya está lleno, es lo que están reportando, y bueno, estaremos al pendiente, ya están, eh, las medidas de seguridad para el arribo de la gobernadora, acaba de llegar, eh, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Ramundo Casarubias Vázquez, quien también, pues, está asistiendo, eh, a este evento protocolario, y bueno, eh, pues, estaremos al pendiente, Fanny, de, eh, este, de este desarrollo que se vaya dando a cabo. Así es, muchas gracias, compañero, estaremos al pendiente a través de nuestras redes sociales, los invitamos a seguir la transmisión de la toma de protesta del doctor Javier Saldaña Almazán, ahí, en la Uagro, desde el mundo imperial, nuestro compañero José Julio Vázquez Hernández, cubriendo la información. Muchas gracias, compañero. Gracias, y que tengan un excelente día.